Son veterinarianos de la Universidad de Concepción para plantearnos este interesante tema. ¿Cómo estás? Un gusto que nuevamente puedas estar con nosotros. Las mascotas son muy importantes, así que bien acompañada estás hoy. Exactamente, vengo acompañada, de esta vez no un animal que es presa, escapando de la gran mayoría de los exóticos que trabajamos, es un predador. Esta cosita. Esta cosita. Yo creo que eso ya será como la alusión a un púdol en la sábana o en la naturaleza, ya no es tan así, pero sí puede cazar, puede comer pequeñas presas, no es como el conejo, porque vimos la otra vez que se asusta, el hurón no, es más valiente, no le teme nada, ataca a los perros a veces, ataca a las cosas. No le tiene miedo nada. No le tiene miedo. Es temeraria en este caso. Exactamente. Oye, yo te iba a preguntar también, porque hay gente que de repente termina o domestica hurones eso es posible, porque acá vemos algunos implementos que nos dan a entender que claramente podemos tenerlos como mascotas, pero ¿cuáles son las principales características de estos animalitos para no tomar una mala decisión en caso de que, por ejemplo, nosotros como familia no estemos preparados para tenerlos en el hogar? Súper importante, súper buena pregunta, como siempre. Ustedes ya lo dicen todos. Mira, son animales que son más fáciles manejo a la diferencia de los otros, que realmente los niños no lo tomen, que son un poco más delicados. Obviamente hay que tener cuidado de no tirarlo, no caer al piso, cosas así, pero son más láseos, no se estresan tanto con la manipulación. De hecho, les gusta estar. Son animales gregarios. Entonces, se mueve mucho. No sé cómo apretarla, me da miedo. De hecho, cuando un hurón llega y que no hace ese tipo de cosas, está muy enfermo. Ya sabemos que algo pasa. Hay hurones, como comentaba, hay hurones que son, no decía linaje, son un linaje conocido como Marshall. Es una hacienda de Estados Unidos que desde la década de 60 empezó una creación muy profesional, muy ordenada, haciendo selección genética. Y eso proporcionó hurones de ese temperamento, porque la naturaleza son animales muy salvajes. Y los chilenos que llegaron, llegaron algunos chilenos, y eso sí tuvo la oportunidad de recibir algunos cachorros. Y era una cosa así que estaba en la jaulita, uno va a abrir y tira mordisco y saca sangre. ¿Los hurones son primos de quiénes? ¿De qué son parientes? Son roedores, ¿cuál es la categorización? ¿De dónde va la cosa? Exactamente, ellos son mostélidos, entonces son animales que... ¡Chungungos! Con chungungos, con los quiques, los parentes chilenos del hurón podrían ser ese. Y hay un parente, el gulo gulo, también conocido como Wolverine, que inspiró el personaje que tiene así unas garras, también a un parente más o menos cercano del hurón. Entonces, es más parecido a un oso, pero ellos son mostélidos, son carnívoros. Son carnívoros y como carnívoros, buen carnívoro, bueno para la carne. Exactamente, y es un tema importante igual, porque si nosotros, eventualmente al perrito le damos una galletita, le damos alguna cosita, en ellos es así, en los perros ya no se debe hacer, pero en ellos es así, totalmente contraindicado porque el carbohidrato hace mucho daño, ellos tienen que tener una dieta exclusiva, proteína y grasa, ¿ya? Básicamente eso. Alimentos que no corresponden, acá tenemos algunos ejemplos de alimentos, de la misma Hacienda Masuri, ¿ya? Perdón. El Masuri y los implementos de la misma Hacienda Marshall, esos son alimentos que son específicos, barrones tienen niveles de proteína mucho más altos que otros alimentos. Entonces, lo ideal es siempre buscar eso y nada de premios que no sean para ahí. Solo suces snacks. Solo suces snacks, esos son de Marshall, es así que me equivoco. Y esto que viene siendo de... Ese es como un premio que es súper interesante para domicitarlo. Sí, entonces lo de escondemos, ese es enriquecimiento ambiental, entonces en tubos, en cositas lo vamos escondiendo. Para que ellos vayan jugando, vayan desarrollando también, ¿cierto? Sus músculos, etcétera. Yo te iba a preguntar porque muchas veces, sobre todo antes, ocurría que improvisábamos mucho en base a la alimentación humana para las mascotas. ¿Qué tan perjudicial podría justamente ser el darle algo que quizás no le viene quizás a su nutrición? Porque ya démosle pollitos, hicimos pollitos ya, pollitos con arroz o ir jugando con eso también. Sí, hay elementos que sí podemos hacer, hay dietas que son naturales y algunos hurones la toleran, pero tienen que ser estrictamente prescritos por un veterinario. No puede ser, ah, no, a mí se me ocurrió darle pollitos que hice hoy día. Ideal que no, pero pueden, hay hurones que lo alimentamos con dieta cruda, entonces damos trozos de carne cruda, pero todo tiene un proceso, no es así. Oye, yo estoy impactada. ¿Cómo juega? Es que su juguete lo tiene todo mordicado. Yo dije también, o sea, veía así, así, me gustó ella. Oye, mira, oye, repasemos unas imágenes, Connie, que tenemos preparadas para que así vayamos conociendo más en detalle los hurones y algunas características, los cuidados que debemos de tener, si es que los tenemos en casa, ¿verdad? Sí, exactamente, veamos acá, del alojamiento, partiendo por eso, la jaula, el hurón, él va a dormir un promedio de 20 horas al día, ya, y debe dormir. Muy mimilón, 20 horas al día es mucho, ¿ah? Tiene que estar en oscuridad, entonces, él necesita 4 horas al día ejercicio, mínimo 2 horas, pero tiene que ser intenso. Entonces, la jaula tiene que ser vertical. Ok. Ya más que ancha, más vertical. Como que escale. Exactamente, para que trepe y suelto en un ambiente bajo estricta supervisión. Aquí estamos con los ejemplos, mira. Aquí algunos ejemplos, entonces, son jaulas verticales, tienen que tener esos componentes como escondite protección de tipo hamaca, son los que más les gustan. Ya. Ahí tenemos unos ejemplos igual, algunos iglú. Pero esto es más para jugar que para dormir. Para dormir también. Ah, también duermen, ah, mira. Exacto, ellos van a dormir en alto. Por fin. Pueden dormir en el fondo de la jaula, pero es raro, ellos van a desfiscar en las esquinas, en los esquineros, en los sustratos ideales, y ese tipo de rampita. Entonces van subiendo, bajando, subiendo, bajando. Aquí debe estar mientras duerme, algún momento de descanso, pero el día, o sea, dos horas al día, por lo menos, dedica al hurón. O sea, estamos aprovechando estas horitas que está despierta acá con nuestra huroncita, porque claro, se ve muy activo y uno no creería que duerme tanto. Si uno lo llama, él va a despertar, pero no es bueno para él. ¿Y duermen más de día o de noche? Más de día y de noche. O sea, duermen sus 10 horas en el día, 10 horas a la noche. Exactamente. ¿Qué mejor? Hay varios así acá. Ese señor director dice que furonen su otra vida. Yo creo que yo tengo algo de hurón también. Un poquito, somos un poquito de huroncita. Oye, alimentación, porque decíamos carnívoros. Exacto. Entonces, la alimentación, como les comentaba, tiene que ser estrictamente, hay algunos premios. Nosotros decimos para hacer manejo en la clínica, hacer ecográficos, así, damos esa cosita acá, se llama furotón. Es como, no sé, explicar el poder mágico. Como el chino para los gatos. Exacto. Pero parece que incluso más, le ponemos, dado vuelta con la jeringuita acá, él se deja hacer todo. Y no es, a pesar de tener un paladar dulce, no es azúcar, no tiene carbohidratos. Entonces, dentro de la nutrición, lo que más tenemos que preocupar, alto nivel de proteína y grasa y no carbohidratos. Súper. Sigamos entonces, la dieta, entonces, basada en carne, alimentos específicos para hurones, como lo hablábamos y mostrábamos, evitar entonces carbohidratos y azúcares. Sí, exactamente. Muy bien, vamos con la nueva gráfica, también queríamos preguntarte los ejercicios y el enriquecimiento, el tiempo fuera de la jaula también, cómo poder controlarlo y qué tan importante es que ellos puedan movilizarse y ocupar su estructura para poder, obviamente, quemar calorías o energías, ¿no? Exactamente. Para la parte mental, para evitar el aburrimiento, la musculatura, como bien mencionó, la musculatura tiene que fortalecerse. Un animal en condición de enfermedad, si él tiene más músculo, él tiene más capacidad de sobrevida. Un animal que tiene poca masa muscular, cuando llega en condición de enfermedad, él tiende a fallecer o tener más mortalidad o movilidad de que un animal que no tenga tanto músculo. Ok. Entonces, es importante el ejercicio para la parte mental muscular, como mencioné, y el tema es la seguridad. Invariablemente, llegan personas con hurones que reciben disparos de postón. No. Porque se escapan, van a la calle. Y parece un ratón. Parece un ratón. Sí, porque estamos con cosas. Y parece un ratón. La gente no lo dice. Un guarencito, porque son más largos. Así lo dicen. Y así vienen. Y una guarina. Y así, donde ellos son más gorditos que cabeza, ¿cierto? Claro. Pero donde pasa la cabeza, pasa todo el cuerpo. Entonces, a veces, un espacio muy pequeñito que uno cree que no va a entrar, él entra, él consigue. Como lo que hablamos de los conejos, que tienen como que los huesos, no sé cuál era la característica. Ah, ese no es tanto. Es más lacio. Es más flexible, no tan ligero. Porque él, su casa es en madrigueras, son en túneles, no es algo de velocidad. Él no tiene que correr para escapar de alguien en ese nivel. Y ahí su peso, porque estábamos hablando de la alimentación y acá de los ejercicios, porque claro, uno dice, y le voy a dar harta carnecita para que esté contento, harto pellet, y se me pone guatoncito. ¿Qué pasa? Porque me imagino dentro de lo que pueden hacer ellos, ¿qué pasa si tiene sobrepeso? Me imagino que genera problemas a la salud, a sus articulaciones. Sí, sí. Es más difícil que un hurón tenga obesidad. La alimentación debe, de la forma normal, estar 24-7, ahí dispuesta, libre acceso. Libre de banda como las guaguitas. Exactamente, libre de banda. Y ahí va a elegir, en casos muy particulares, que empiece a tener sobrepeso, hacemos una restricción, una reducción de porciones al día, pero lo ideal es que tenga. Es como los gatos, más o menos. Claro. Los gatos tienen que comer poquito, varias veces al día. Otra pregunta importante son los juguetes interactivos y también los túneles, que eso es lo interno, pero yo también quería preguntarte, ¿cómo nos preparamos nosotros para poder jugar con los hurones? Porque cuando los tenemos quizás fuera de la jaula, ¿cómo existe ese control también para poder ayudarlos, guiarlos, jugar y no hacerles el daño que quizás probablemente les podríamos hacer al jugar de manera brunca o sin saber cómo tratarlo? Exactamente. Es un tema, más o menos, tenemos que tratar de, más que reprenderlos cuando hacen cosas que no corresponden, es estimular comportamientos positivos con los premios y con los juguetes. Entonces, entró cuando llamó, hizo alguna cosa así y cuando él hace algo que no corresponde, muerde o que se yo, ignóralo. Ya esa es la idea. La relación con el hurón es más o menos como un perro, ya, entre un perro y un gato. Más juguetón, tiene mucha energía todo el tiempo, entonces es más libre. Ellos, el tema de las madrigueras, se simulan con el, ¿dónde está acá? El, a ver, el tenu, ah, esto, está al frente de mí. Ese es como un tubito. Entonces puede ser un tubo largo y esas piscinas de bolitas, tiene varias pelotitas así. Sí, yo lo he visto, como muy común. Eso para ellos es su fantasía, porque simula estar en la madriguera, perseguir algo, puede colocar los premios acá adentro. Entonces elementos lúdicos son importantes, no solamente hacerle cariño, jugar y estar ahí en la casa con su hamaca. Tiene que tener ese tipo de implementos. Y ojo, que hay que buscar cosas que sean específicas para hurón, porque una también de las causas muy predisponentes de emergencia, son, prevalentes, perdón, de emergencia, son ingerir pequeños trozos de goma o cuerpo extraño. Y eso le para el intestino, causa una obstrucción. Entonces tienen que ser específicos para. ¿Qué hay respecto a su higiene? Porque limpieza regular de la jaula, baños con champú para hurones, hay que bañarlos cada cuánto, una vez a la semana, una vez al mes, porque igual tienen pelito corto, pero me imagino que, no sé, acá quizás estoy hablando cabezas de pescado. No, no. Quizás son un poquito como más grasosos, donde comen carne, harta proteína, se ensucian como más fácil. Sí, sí, ese es un tema, porque quien tiene hurón sabe que viene un olor así, muy característico. Entonces, en la clínica, oh, no, ya está atendiendo hurón. Sí, yo me hago cariño con hurón, que me encanta, ya Michelle, llegaste, vas a dar un olor. Pero no es un olor malo. Ella no tiene ese olor. Tiene un olor como a un animal. Exacto, se lo olfatea, que yo estoy muy acostumbrada, la verdad. El hocico. Sí. El alimento. No, pero la piel. Ellos tienen glándulas de marcaje muy fuerte, de muy fuerte olor. Cuando ellos vienen de Estados Unidos a Chile, se les esteriliza o castra a los animales a muy temprana edad y se retiran esas glándulas. Pero algo queda, porque el olor es de verdad muy fuerte. Y en cambio, lo que pasa, las personas por el olor, lavan y lavan baños y baños y baños para sacar más el olor. Y eso hace con que estimulen más las glándulas a producir ese olor. Un pobichita. Entonces, un gran error. Hay que bañarlos una vez a cada dos semanas, una vez al mes. Yo los recomiendo siempre una vez al mes. Y Chris & Becker me mostró un producto. ¿No trajiste para el lavado? Ah, no dudo. Que yo no conocía. Bueno, los champús tienen que ser específicos por el mismo problema de la piel. Sí, su pH y todo único. Y esto acá, yo no conocía, Chris & Becker me mostró hoy día, que es un spray que no se baña, pero le ayuda a hidratar y equilibrar la piel, de modo que no produzca tan fuerte olor. Un champú en seco. Tipo eso, pero como... Para mantenerlo. Oye, te voy a preguntar también, ¿cómo podemos trasladar nuestros hurones? Porque, no sé, estamos de vacaciones y queremos quizás ir en una semana a alguna parte. O incluso irnos a la casa de mi mamá, mi papá, como para hacer cosas distintas con los niños. ¿Hay alguna manera cómoda de poder llevar y traer a nuestro hurón, hurona? Sí, tiene que ser un espacio, o sea, si son viajes más largos, tiene condiciones específicas del doble del cuerpo hacia arriba y que él se pueda dar vuelta completa en su cuerpo, ya en el tamaño de la cajita. Puede ser un transportín, que sean esos de buena calidad, que tengan trabas de seguridad. Porque estaba recordando que en otras instancias que hicimos un programa con hurones, tenía un barrotito así la jaula y uno nunca imaginaba que iba a pasar y se escaparon los dos. Ya, entonces tiene que ser con mucha precisión. Esos son excelentes porque ellos pueden visualizar más hacia afuera el ambiente, está más cálido, y uno tiene la practicidad de llevarlos de esa forma y se siente más cómodo de que ser llevado en un bolsito de mano. Sí, oye, ¿qué hay? Me voy a salir un poquito en torno al cuidado, así me voy a la parte más física, a ver si nuestra amiguita se relajó demasiado, me encanta. Tu dientecito, quiero ver si se deja la ayuda, a ver si tú tienes la técnica, los dientecitos, porque me llamó la atención inmediatamente sus colmillos. Sí, esos son estrictamente descalzador, la dentición, mira, tamaño de la incisiva. Mira, no sé si tiene su buen diente. Ay, no me aguanto, yo no me aguanto. Cualcitas, no, si son capaces de hacer daño, es para... No, si tiene buen pedazo, es que yo pienso, comparado por ejemplo a mi gata, que una gata promedio, o sea, pesa como 3 kilos, pero los dientes igual sacan su pedazo y este que son más pinitos como que desgarra un poquito. ¿Y qué pasa en el caso de los niños, los niños más pequeños y todo, hay que tener ojo, entonces ahí en el caso de que podamos tener mascotas como esta? Sí, lo ideal, así, yo tuve pocas experiencias con neuronas de otro origen que no sean Marshall. Yo solo tuve la oportunidad de conocer los chilenos, no hay de otro origen, pero esos sí son peligrosos. Llegan y es muy difícil domesticar ese instinto porque su selección genética no fue hecha en el parecido. Entonces, cuando son Marshall es rarísima vez, yo de verdad tengo casi nulos reportes de que haya mordido un niño o cosas por el estilo. Si tenemos también la atención veterinaria que es fundamental, estamos con una veterinaria por supuesto, la revisión anual, la vacunación contra el moquillo y desparasitación regular. ¿Son moquillentitos? Moquillo, moquillo es el nombre popular para el distemper. Ah, yo me sé siquiera como moquillito. Sí, en la chile dicen así también, pero el distemper es una enfermedad en neurones 100% fatal. Puede ocurrir en perros y el perro es un alto índice de mortalidad, pero eventualmente sobreviven. En neurones no hay reporte de sobrevida después del distemper, entonces hay que vacunarlos. Como las vacunas no son propias en Chile, no hay vacuna específica para uno, pueden tener reacciones, entonces hay un trabajo muy especial en ese sentido. Tienen que buscar tutores que tienen miedo a vacunarlo, pero sí tienen que vacunarlo, porque el virus puede ser transportado por los calzados, incluso los gatos pueden ser portadores sanos. Los gatos no tienen distemper, pero pueden transmitirlo, entonces hay que estar muy atento en ese sentido. Aquí tenemos entonces las enfermedades prevalentes, las obstrucciones intestinales, inflamaciones del intestino, distemper, insulinoma, también enfermedades, distintas enfermedades también como gripe, etc. Ellos son modelos de experimentación para influenza, para vacunas y ese tipo de cosas, porque desarrollan la influenza de la misma forma que el ser humano. Entonces él puede transmitir a nosotros y nosotros a ellos también, en ese periodo de invierno es importante tener en mente. Enfermedad de las encías también, fracturas dentales, pulgas y ácaros del oído. ¿Qué hay en torno, ya que estábamos mostrando ahí sus colmillitos, qué hay con el cuidado bucal de nuestros amigos los hurones? El diente de todos los animales deberían ser cepillados a menudo. Ya no es necesario una pasta o algo especial, es más para el sabor, el pH no es el mismo del humano que hace caries, pero sí hace una película de biofilm y eso se deposita bacterias y calcio. No sé si han visto esos perros que levantan y hay como una piedra de mal olor ahí, ya es el cálculo dental. Y ellos pueden hacer lo mismo y eso puede hacer mucho dolor y ellos no hablan para decir que está doliendo un diente y es terrible. Entonces hay que hacer controles periódicos, ojalá si cierren los cepillados en la casa y si no hay que hacer controles para hacer de estar traje y el... Mira, ya está abriendo sus juguetes, quiere incursionar con todas las cositas que nos trajiste hoy día para ir comprendiendo de qué manera tener nuestros hurones felices y con todas las indicaciones necesarias para su salud, ¿verdad? Ahí estamos entonces en vivo directo conociendo cómo se comportan también a Panelo como alternativa. ¿Realmente quieren un hurón en casa? Bueno, ahí estamos viendo en pantalla la personalidad de nuestra compañera que nos ha acompañado. Es como un niño chico. Y la prevención y manejo, calendario de vacunación, desparasitación interna y externa de nuestros amiguitos, los hurones que estamos aprendiendo hoy en torno a sus cuidados. ¿Cada cuánto se vacunan estos pequeñitos? Tienen que vacunarse una vez al año, ya entonces es muy importante. Tienen un hurón, ellos se enferman mucho. A veces es un animal que es muy propenso a hacer cánceres malignos y a veces tiene dos, tres, cuatro cánceres en el mismo paciente y él está atento, está jugando, no se nota tanto. Entonces es súper importante un cuidado preventivo, que vayan a un veterinario de confianza, que conozca de la especie, que busque hacer las cosas de la mejor forma posible. Y ahí les invito a que entren a la página de la Universidad de Concepción. Acá en el campus Chillán estamos todos los días con atenciones a animales exóticos, consultas, lo que necesiten de apoyo en ese sentido. No duden en entrar a nuestra página para agendar su hora de consulta. Clínica, bueno, clínica veterinaria, udec.cl, arroba clínica, vet, udec, para que la gente tenga obviamente en su casa la posibilidad de ir reconociendo la mejor alternativa para que sus mascotas estén perfectamente bien. Ahí tenemos entonces la página web que podemos repasar y el Instagram, para que no nos quede ninguna duda de todas las cosas que ustedes realizan justamente en post de los animaditos y las mascotas. Exactamente. Si alguien tiene alguna duda en particular, yo soy súper asequible, pueden mandarme un mensaje acá por el Instagram, lo conversamos, si tienen alguna duda, les damos las orientaciones iniciales, lo que se puede hacer, bienvenidos, pueden entrar a la página. Exotic, vet, udec, ahí a través de la cuenta también de Instagram de Michelle y dentro de lo que vamos aprendiendo semana a semana acá y para tener los mejores cuidados, todo lo que tiene que ver con la alimentación, el champú y todo lo que estábamos viendo en esta jornada, Chris Baker, ahí nos pueden encontrar, aquí en O'Higgins, la clínica veterinaria también de mascotas tradicionales y exóticas y todo lo que tiene que ver con los accesorios que conocíamos, que acá nuestra amiguita estaba mordisqueando, pero para que vean que les gusta, hay alternativas de todo. Yo, de verdad me encantaría estar una urona y moverme en esas pelotitas. Michelle, siempre un gusto y felices también de que vengas muy bien acompañada con estos pequeñines. Muchas gracias a ustedes, me agradezco mucho el espacio, siempre la oportunidad de compartir conocimientos, evitar enfermedades quizás y estar con ustedes, que son tan simpáticas. Nos encanta tenerte aquí con nosotros una vez más, comprender tantas cosas interesantes que nacen desde nuestra Universidad Concepción, así que nos vemos en una nueva oportunidad. Exactamente. Y de esta planeta Constanza, te parece que nos vayamos a una nueva pausa comercial con nuestra amiga Urona. Pausa y avance de prensa, nos vemos. La gracia por última vez. La gracia por última vez. La gracia por última vez.